Puro Chicali, Baja California, México. Rafa Vieté García. La máquina de este Rafita es una máquina de tirar golpes. Es el favorito, pero oye. La izquierda de nuevo, la derecha. Ahora de Rafa García. La nueva atentada con todos, señores. Ay, ay, ay. Cuidado. Oh, 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 que lo toma del cuello, señores. Lo toma del cuello, lo puede terminar. Vamos a ver, pendiente, refería. Ya está, señores. Ahí está todo por la vía de la submisión. La victoria de Rafa García. La victoria de Rafa García. Excelente. No, 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 no. La victoria de Rafa García. Gracias por ver el video